vámonos y como que vayase mami que se roban los plátanos si me dio ese fresco y quien fue ese no se un muchacho ahí pero dejate quitar porque era más grande que yo y me dio y la pasola casi le iba a tumbar estoy coronado ya tengo los platanitos mamá me falta el aceite y la acompaño dios mio pero el dominicano es la vaina maladrón mira 100 pesos de aceite este presidente vale está robando yo espero que esta bicholita tenga mira a ver se me apagó el fogón ay pero mira la vecina gracias diosito me lo pusiste como en bandeja de oro dios mio abinadei hasta la tarde está apareciendo después que me lo roba los cuartos ay presidente cincuenta pesos lo que tengo ¿cuál es papi? una poquita con una mano de plátano con una mano de plátano está raro eso ¿qué le escribimos? y usted con tres manos con las dos suyas y una de plátano eso es la finca de papá de papá su papá no tiene finca el abuelo es mío el abuelo es suyo ese hombre está muerto todo el tarde todo el tarde hablamos ahorita que tengo que llegar se lo robó ajá porque su abuelo no tiene finca el abuelo está muerto oye ese ladronazo anda con tres manos con las dos de él y con las de plata vamos para adentro que anda robando cuatro huevos ay papá ¿y qué rindo de eso? ¿qué le pasa? ¿y qué es? mami mira se roban los huevos mira mami se fue que se robó los plátanos mami 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 voy por aquí que yo puedo por aquí ajá entonces fuey dame los huevos páchame los plátanos esos huevos no son de ahí no y eso es ahí y eso es ahí despásalo también ¿qué leo fuey? vámonos vámonos ¡Suscríbete al canal!